Muy buenos días. Agradezco al Comité Organizador de la 27ª Jornada Científica, Dr. Arnoldo Gabaldón, por la oportunidad de participar en ella. Reconozco la importancia de la temática escogida, diversidad científica en tiempos de pandemia. Soy Gregorio Leopoldo Sánchez, médico de profesión, actualmente presido Quimbiotec, un complejo farmacéutico tecnológico adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud y compartiré con ustedes aspectos referentes a la inmunidad y alternativas terapéuticas NCOVID-19, acrónimo castellanizado, y los desafíos que esto representa para la investigación, innovación y sobre todo las oportunidades de producción en Venezuela. En nuestra intervención haremos una presentación esquemática de la respuesta inmune ante cualquier agente infeccioso, clasificándola en innata y adaptativa. Haremos mención a la importancia de la inmunidad pasiva. En la respuesta inmune identificaremos mediadores para los cuales disponemos al adelanto tecnológico y la posibilidad de escalamiento industrial de algunos de estos mediadores, con particular énfasis en la producción de anticuerpos. Haremos mención a procesos de producción industrial, las técnicas de fraccionamiento y purificación que permiten la producción de algunas alternativas terapéuticas, así como el uso de la biotecnología y de la ingeniería genética para producir fármacos recombinantes. Aspectos todos que tenemos capacidades de producción en Venezuela. Finalmente, haremos algunas recomendaciones y conclusiones. Esta es la representación gráfica del agente etiológico de la enfermedad emergente que se convirtió en la pandemia de este siglo. Un RNA virus de la familia coronaviride que reunió atributos biológicos y a través de condiciones socialmente determinadas pudo brincar de una especie animal a otra, siendo esta otra especie el homo sapiens y por su alta transmisibilidad convertirse de epidemia en pandemia, con una alta letalidad cuando se la compara con otras infecciones virales respiratorias y que tiene a la humanidad en un acontecimiento no antes conocido. Para los propósitos de esta presentación, presento aquí un grueso esquema de la respuesta inmune ante cualquier agente infeccioso. Del lado izquierdo, los mecanismos inespecíficos que no requieren de una exposición previa ante la gente del causal, como son la fiebre y la inflamación, la actividad de células como los macrófagos y las células dentríticas, que se activan en forma inespecífica ante la entrada de cualquier agente infeccioso, las barreras como las barreras epiteliales y el efecto de las células asesinas naturales que no requieren de una activación previa para ponerse en funcionamiento. Del lado derecho, representamos la respuesta inmune adaptativa, que puede ser dividida en un componente humoral mediado por anticuerpos, anticuerpos que se producen en forma específica ante la presencia de la gente causal y la respuesta inmune celular, preponderantemente de células T, que comunicándose entre ellas a través de citoquinas y de interferones, activan una respuesta que puede ser protectora y conducir a la curación o bien a determinar el curso de la enfermedad. Identificamos aquí cuáles son las intervenciones medicamentosas posibles de la respuesta inmune en sus aspectos inespecíficos, como la dexametasona, conocido potente antiinflamatorio que está siendo utilizado con éxito en formas graves de la enfermedad, o mediadores inespecíficos como los interferones, que tienen efecto viricida, que a través de técnicas recombinantes pueden ser producidos a nivel industrial. Igualmente, por técnicas recombinantes, inhibidores y bloqueadores de la interleuquina que pueden modificar la evolución de la respuesta inmune celular. Una mención a los inhibidores de la quinaza para caer en aspectos específicos de la posibilidad de producción de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 de manera industrial. Localizando en el alveolo pulmonar, vemos en esta bonita gráfica esquemáticamente el sitio o lugar de acción de fármacos empleados que se encuentran en estudio para el tratamiento del SARS-CoV-2. Vemos fármacos antivirales conocidos, que tienen su efecto inclusive a nivel intracelular, como el rendesivir y el febipiravir, que aún se encuentran en proceso de evaluación. Y vemos aquellos mediadores de la respuesta inmune como inhibidores de la interleuquina 6, específicamente el tocilizumab, y la actividad de los anticuerpos neutralizantes. Vemos en los recuadros inferiores cuál han sido algunas de las alternativas terapéuticas, desde la medicina occidental de la terapia tradicional china hasta el ensayo de vacunas para intervenir en la respuesta inmune y del lado izquierdo, en el recuadro B, la utilización de plasma de convalesciente. Hacemos aquí mención a las tecnologías hoy disponibles para la producción de medicamentos biológicos que podrían contribuir con la evolución de la infección por SARS-CoV-2 para el COVID-19, el fraccionamiento y purificación de derivados de la sangre para la producción de hemoderivados en general y la manipulación genética a través de biotecnología e ingeniería genética para la producción de fármacos recombinantes. Haremos una rápida mención a la producción de hemoderivados particularmente en el país. El plasma es la materia prima de donde se obtienen los hemoderivados. Es la porción líquida de la sangre que corresponde a un 55% de su volumen, siendo el 45% restante los elementos formes, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Plasma ha sido el objeto de trabajo de Quimbiotec en sus más de tres décadas de existencia. Por tecnología disponible en los momentos, es posible extraer exclusivamente plasma de los donantes. Por el proceso de plasma féresis, en una intervención rápida que no demora 45 minutos, es posible que de un donante se obtenga un volumen de hasta 800 ml de plasma, retornando al denante el concentrado globular, plaquetario y leucocitario, disminuyendo en forma significativa los efectos fisiológicos de una donación. Un donante puede donar este volumen de 800 ml de plasma, inclusive hasta 15 veces en un año. Lo puede hacer con propósitos asistenciales o con propósitos de elaboración industrial. Así no sobrevino esta epidemia. Así no sobrevino esta pandemia como un evento disruptivo, un acontecimiento que altera todas las dimensiones de la vida humana. En esta circunstancia, cualquier alternativa científicamente fundamentada merece ser explorada. Es por eso que Quimbiotec y el Banco Municipal de Sangre diseñaron y ponen en práctica un protocolo de uso de plasma de convalesciente para el tratamiento de pacientes con formas moderadas o graves de la enfermedad. Un protocolo es un conjunto de procedimientos estandarizados y auditables, procedimientos que pueden ser reproducidos en establecimientos del sector público y privado a nivel nacional y que se conviertan en una alternativa terapéutica con impacto en salud pública para el tratamiento y enfrentar la pandemia en Venezuela. Un protocolo sienta las bases sólidas para estudios posteriores. ¿Por qué un protocolo para el uso del plasma de convalesciente en Venezuela? ¿Por qué estas instituciones asumieron esta iniciativa? Primeramente, porque el plasma de convalesciente tiene amplios antecedentes en la historia y sobre todo en este último siglo para el tratamiento de enfermedades infecciosas, virales y sobre todo en enfermedades emergentes. Es larga la referencia del uso de plasma del convalesciente en enfermedades infecciosas, en pandemia de enfermedades emergentes, el caso de la influenza del año 1918, en el caso de enfermedades con brotes epidémicos en los Estados Unidos como polio, parotiditis, sarampión, en la década de los 70 su documentado uso para atacar la fiebre hemorrágica de la Argentina, en enfermedades por coronavirus que se convirtieron también en pandemia antes de esta, como las epidemias de SARS en el 2006 o de MERS en el 2012. Fue documentado para tratar la fiebre hemorrágica del ébola y muy temprano en la epidemia su uso empezó a ser implementado. Primeramente nos vienen referencias de China, luego de Europa y progresivamente de muchos otros países en todo el mundo. De manera que ante esta circunstancia, por la razón social de estas instituciones, nos vimos motivados a diseñar y poner en práctica este protocolo de uso de plasma como una alternativa terapéutica en el Sistema Nacional de Salud. Es también una posibilidad de fomentar, promover, desarrollar proyectos dentro de las líneas de investigación priorizadas para dar respuesta a la pandemia y contribuir con alternativas para la producción con el desarrollo económico y social del país. Desde muy temprano en la epidemia se diseña este protocolo, se hace un llamado de promoción de la donación hecho altruista y solidario, un valor esencial en cualquier momento y sobre todo en este que atravese a la humanidad y en las condiciones particulares de Venezuela y hemos obtenido progresivamente, venciendo el estigma por la enfermedad, venciendo algunas resistencias por ser esta una alternativa gubernamental, hemos tenido un aumento progresivo de donantes de plasma. ¿Cuál es la racionalidad? ¿Cuál es la teoría inmunológica y la evidencia empírica que sustenta el uso de plasma de convalesciente? El mecanismo de acción se expresa en esta gráfica. A la izquierda, un individuo enfermo de COVID-19, al recuperarse, guarda en su plasma anticuerpos neutralizantes del virus, que siendo obtenidos por aféresis, pueden ser pasivamente transfundido a pacientes o bien con fines profilácticos o de prevención de la enfermedad, como ha sido documentado o bien como más extensamente ha sido utilizado para el tratamiento de formas moderadas y graves de la enfermedad. Estos son mecanismos más específicos. La primera actividad es la actividad antiviral que se le confiere a los anticuerpos neutralizantes que pueden fijarse sobre la superficie, sobre proteínas específicas del SARS-CoV-2, inhibir su replicación o inhibir su capacidad infectiva. También los anticuerpos tienen actividades inmunomoduladoras, pueden intervenir en la respuesta inmune, tanto específica como inespecífica, activando el complemento, incrementando la capacidad de presentación antigénica, mejorando la citotoxicidad mediada por anticuerpos. A la vez el plasma tiene otros componentes que pueden contribuir con otros mecanismos fisiopatogénicos asociados a la evolución de la enfermedad, como con factores de coagulación y de la hemostasia. Estas son las bondades del plasma. Plasma que puede ser utilizado desde el punto de vista asistencial en forma casi inmediata, de un donante recuperado a un paciente con una enfermedad de forma moderada o severa y la adquisición de los anticuerpos neutralizantes contribuir a la detención de la progresión de la enfermedad. Pero el plasma también puede ser utilizado con propósitos industriales. De esto tenemos registro documentado en el manejo de otras pandemias como la de H1N1 del 2009, en que el número de donantes de pacientes recuperados por esta enfermedad fueron progresivamente reclutados y bien por la donación de sangre total en las flechas de la derecha o por la de plasma específico en las flechas de la izquierda, se reúnen volúmenes importantes de plasma de convalescentes suficientes para ser procesados de manera industrial y obtener gamma globulinas inmunes específicas para el tratamiento de la enfermedad. Este es el objeto de trabajo de Quimbiotec, el procesamiento industrial de plasma, la recolección de plasma para su uso industrial o bien por campañas masivas de donación o bien la adquisición de materia prima importada, la producción de este plasma a través de técnicas de fraccionamiento y purificación, la obtención de productos terminados que se distribuyen en el sistema público, una farmacovigilancia en el adecuado uso y la adecuada calidad y seguridad de estos productos convierte en el ciclo productivo de esta empresa con más de 30 años de existencia en el país. Este complejo farmacéutico del estado venezolano hace uso intensivo de la tecnología para el fraccionamiento y purificación de plasma. Tiene estructura, equipos, tecnología robusta para la producción de varios hemoderivados. Tiene una capacidad instalada para producir hasta un millón de viales de diferentes hemoderivados al año. Quimbiotec procesa altos volúmenes de plasma y por técnicas de fraccionamiento y purificación, logra producir productos terminados como factores de la coagulación, como albúmina o como inmunoglobulina específica o inespecífica. Estos son los hemoderivados que las capacidades de Quimbiotec permiten poner a la disposición del Sistema Nacional de Salud en Venezuela. Medicamentos de alto costo y de uso hospitalario destacan la albúmina, los factores de coagulación y también las inmunoglobulinas para uso inespecífico y específico, porque es el caso de que seleccionando pacientes con condiciones o enfermedades determinadas podemos producir inmunoglobulina para prevenir complicaciones como las derivadas de la incompatibilidad RH entre la madre y el feto o para el tratamiento de enfermedades infecciosas como la hepatitis B y como el tétano. Es así que con el tratamiento de plasma de pacientes con carga de anticuerpos reconocida para enfermedades específicas, podemos contribuir con la producción de inmunoglobulinas de uso específico. No es el plasma humano la única plataforma de la que se puede obtener anticuerpos neutralizantes para hacer inmunoglobulina específica. También tenemos el uso de los equinos, de los caballos, caballos que al ser sensibilizado con fracciones antigénicas producidas por tecnologías recombinantes y posteriormente sangrados, el volumen de plasma producido en ellos puede ser a su vez sometido a las mismas técnicas de fraccionamiento y purificación y obtener un producto terminado de anticuerpos hiperinmunes, en este caso de origen equino. Devolviéndonos al plasma humano, al plasma de convalesciente, aquí tenemos una línea de tiempo que relaciona la aparición de la enfermedad a la izquierda, el uso del plasma humano ante el advenimiento de esta enfermedad emergente, las prioridades de investigación señaladas en los recuadros azules intensos, al inicio, cuando se caracterizaba clínicamente la enfermedad y se identificaba el patógeno, ya se estaba utilizando, como es el caso de China y posteriormente en Europa, el uso de plasma de convalesciente, se estaba registrando su uso como autorización de medicamento de emergencia, se iniciaban los estudios clínicos observacionales, en una etapa intermedia en la que podemos decir que todavía nos encontramos, hay énfasis en dilucidar los aspectos fisiopatogénicos e inmunopatogénicos asociados a la evolución de la enfermedad, se exploran viejas y nuevas alternativas para su tratamiento, se expande el uso de plasma de convalesciente y se profundiza en estudios clínicos controlados sobre su seguridad y sobre su eficacia. Vamos corriendo a la derecha y estamos en momentos donde debemos ensayar alternativas inmunoterapéuticas que se deriven del uso del plasma y enfilar esfuerzos en alternativas para la inmunoprevención. Enfeilar también energía, más que en la innovación en la producción industrial de inmunoglobulinas hiperinmunes, como lo mencionamos, que pueden venir de plasma, de humano, de quinos y hay inclusive propuestas del uso de camellos para la producción de los llamados nanoanticuerpos, para la producción industrial de anticuerpos monoclonales específicos contra mediadores de la respuesta inmune como las interleuquinas o interferones o el uso de la biotecnología para la síntesis a través de recombinantes o diferentes plataformas de vacunas para la prevención. Esta es la relación de la respuesta inmune con la producción de alternativas terapéuticas para combatir el COVID-19. Entre las plataformas tecnológicas disponibles en el país para la producción de fármacos contra el SARS-CoV-2, hemos mencionado a los hemoderivados. La otra alternativa es a través de la biotecnología y de la ingeniería genética producir fármacos recombinantes. El uso responsable de la ingeniería genética de la biotecnología hace posible la introducción de fragmentos específicos de ácidos nucleicos en células o bien sea bacterianas de hongos o de mamíferos para activar la producción de esta proteína de interés. En un proceso industrial, estas células son sometidas a procesos de fermentación intensiva en bioreactores, produciendo así gran volumen de células y un gran volumen de estas proteínas de interés que siendo purificadas pueden ser manufacturadas en productos farmacéuticos terminados. Esta parte inicial, la obtención de un clon, requiere de una plataforma científica y tecnológica que debe ser incrementada en el país, pero el resto de las fases que conlleva a la producción de un fármaco recombinante actualmente las tenemos disponible y hay dominio tecnológico en el país. Es el caso que con nuestras capacidades industriales podríamos contribuir en la producción de algunos fármacos recombinantes cuyo uso haya tenido alguna evidencia de su seguridad y de su eficacia. Es el caso potencial de síntesis de interferones, de anticuerpos monoclonales, bloqueadores o receptores de algunas interleuquinas y el dominio de estas técnicas recombinantes y el uso de las capacidades industriales nos dan la oportunidad de intervenir también en la eventual producción de vacunas contra el coronavirus que usen la plataforma recombinante o bien sea con el uso de adenovirus humanos o de chimpancés. Podemos sostener que en las empresas del sector público del país, si contamos con la disposición de un clon para la producción de determinado fármaco recombinante, tenemos las capacidades suficientes y dominio tecnológico para la fase subsecuente, como son la fermentación, la purificación, la formulación y envasados de producto o bien con propósitos terapéuticos o bien con propósitos profilácticos como el caso de la vacuna. En esta circunstancia nos llega la epidemia, dotado de algunas capacidades pero también en dificultades históricas que hemos sabido afrontar. Hemos apelado a políticas intersectoriales de Estado para enfrentar la epidemia y en una agenda conjunta entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha promovido, orientado la investigación para sumar todas las capacidades nacionales en el sector académico, de investigación, de servicios y de producción para producir alternativas para el control de la epidemia. Producto de las acciones públicas intersectoriales, ciencia y tecnología y salud en un resuelto conjunto interministerial de abril pasado hacen una convocatoria a presentar proyectos de innovación, investigación, desarrollo y producción para confrontar la epidemia con las capacidades nacionales. Quedan establecidas en este resuelto unas líneas prioritarias con acento en lo biomédico pero que no descuidan los aspectos sociales, culturales, psicológicos y económicos que tienen que ver con el desenvolvimiento de la pandemia en Venezuela. En estas líneas priorizadas destacamos hoy la caracterización de la respuesta inmune que nos permita entender los mecanismos inmunofisiopatogénicos que dan cuenta de la evolución de la enfermedad prever una inmunidad protectora o no con el uso de vacunas prever también alternativas para el diagnóstico serológico o molecular de la misma También se hace énfasis en esta convocatoria en concentrar esfuerzos para alternativas profilácticas y terapéuticas que nos permitan también tener algunas contribuciones para la prevención y tratamiento de la enfermedad Énfasis en alternativas terapéuticas En el paradigma biomédico, cualquier alternativa para la prevención o tratamiento de enfermedades debe ser sometida al rigor de la evidencia Rigor de la evidencia que se puede fundamentar su uso en la historia y en la teoría que la sustenta Puede reunirse evidencia con el uso de investigaciones in vitro exponiendo principios activos a células y a tejidos Usar modelos animales o estudios preclínicos donde se avance en el estudio de la eficacia y efectividad De estos principios activos, reunir evidencias para pasar estudios en seres humanos Estudios clínicos de diferente diseño, observacionales, estudios transversales de casos y controles Y llegar a los deseados ensayos clínicos controlados aleatorizados En los que se expone un grupo a un principio activo y otro grupo a una sustancia placebo La comparabilidad nos da muestra suficiente de la efectividad y seguridad en el uso del mismo La compilación de diversos estudios clínicos aleatorizados constituyen revisiones sistemáticas y metanálisis que se considera en el paradigma vigente como demostración suficiente de la eficacia y seguridad de una alternativa para ser incorporada en esquemas de uso terapéutico masivo Es por eso entonces que decimos que Venezuela tiene capacidades para la innovación y sobre todo para la producción de medicamentos biológicos para la infección por SARS-CoV-2 y para la enfermedad que tenemos capacidades tecnológicas para la producción de hemoderivado que tenemos en el banco de sangre y Quimbiotec capacidades suficientes para implementar un protocolo de plasma de convalesciente obtener plasma para la purificación de gamma globulinas hiperinmunes y ensayar su producción a expensa de plasma humano o de quino Tenemos capacidades también para producir fármacos recombinantes en los que progresivamente se vaya acumulando evidencia de su efectividad como es el caso de los interferones o como es el caso de las interleuquinas y esto nos llevaría estas capacidades instaladas y este dominio tecnológico a la posibilidad de sumar estas capacidades a la producción de vacunas de base recombinante Son conocidos los convenios que estamos haciendo con la Federación Rusa para la aplicación después de estudios de fase 3 en Venezuela y eventualmente contribuir con la producción de esta vacuna que es de base recombinante en vectores no replicantes a expensa de adenovirus humanos que pueden producir una respuesta antigénica protectora contra la enfermedad En Venezuela, el COVID-19 llega en el momento en que estamos haciendo frente a otra pandemia la del imperialismo estadounidense Tenemos entonces una doble pandemia el efecto del imperialismo y el efecto y el impacto que ocasiona esta pandemia en el país Esta es la circunstancia, este sigue siendo nuestro reto Transitar a una formación política, económica y social alternativa a la hegemónica Transitar hacia el socialismo cuando todavía tenemos una formación económica que prevalece que es la del capitalismo La fuerza hegemónica del capitalismo se muestra y se ejerce a través de diferentes estructuras Una es esta estructura política, económica y social conformada por el complejo médico industrial financiero especulador como se le ha denominado desde la óptica crítica de la economía política a la coalescencia corporativa supranacional de diferentes industrias que lejos de velar por la salud y la vida lo que alimentan es la acumulación de capital y los ingresos de sus accionistas Motor importante de este complejo médico industrial financiero especulador es la industria farmacéutica Las grandes compañías también supranacionales Algunas donde coalecen la industria de elaboraciones farmacéuticas y de la biotecnología De la industria agroalimentaria, de los agroquímicos En estas grandes corporaciones que hacen sentir su influencia y en donde identificamos, entre ellas, a las que están involucradas actualmente en la producción de medicamentos y sobre todo de vacunas como alternativa para la prevención de COVID-19 En términos de la geopolítica económica y del conocimiento una de las maneras donde se manifiesta la desigualdad que produce el capitalismo está en las asimetrías globales con relación a la propiedad intelectual con respecto a innovaciones de la tecnología médica, farmacéutica y biotecnológica Vemos aquí una serie de casi 100 años como el crecimiento de las patentes relacionadas con productos médicos, farmacéuticos y biotecnológicos se concentran en países del capitalismo avanzado con una influencia creciente aún no determinante de China pero en la que los países de mediano y bajo ingreso tienen un rol marginal en términos de la propiedad intelectual sobre patentes Esto nos coloca a nosotros, como país de la periferia en un contexto de dependencia y, por lo tanto, de vulnerabilidad en el orden económico mundial En este contexto global, atravesamos por una coyuntura el imperialismo que nos asedia a través de injustas medidas económicas que se traducen en un sostenido bloqueo financiero, económico y comercial que es una realidad que ha dificultado inclusive el acceso a medicamentos, derecho humano y que, lógicamente, ha tenido una traducción en obstáculos para la producción de moderivados, recombinantes y vacunas también se ha expresado en una importante pérdida de talento tanto para el sector público de la industria farmacéutica como el sector nacional en su conjunto Ante esta circunstancia histórica que podemos hacer el llamado es a fortalecer las capacidades nacionales todas comenzando por el sector público comenzando por fortalecer este conglomerado de empresas públicas farmacéuticas integrándonos en un complejo industrial en salud tanto público como privado con las capacidades nacionales y nacionalistas que podamos tener en la industria de base químico, farmacéutica y biotecnológica y afrontar los desafíos que impone la economía política y más aún en tiempos de pandemia Para finalizar, algunas conclusiones y recomendaciones Esta enfermedad emergente COVID-19 justifica explorar cualquier alternativa científicamente fundamentada para su tratamiento La respuesta inmune ofrece alternativas que son posibles de desarrollar en Venezuela Es así como se desarrolló un protocolo de uso de plasma de convalesciente para seguir procesos estandarizados y auditables que puedan ser desconcentrados en el sistema de salud nacional Esta alternativa terapéutica de uso asistencial también abre la oportunidad para desarrollar líneas de investigación, desarrollo y producción en el país para este y otros productos biológicos Del uso de plasma de convalesciente se deriva la posibilidad de desarrollar y producir inmunoglobulinas hiperinmunes provenientes o de humanos o de quinos Ambas líneas están siendo exploradas actualmente en el país También debemos priorizar nuestras capacidades en la producción de fármacos recombinantes y que estas capacidades nacionales eventualmente puedan ser puestas a la disposición para la producción de vacunas de base biotecnológica La pandemia en Venezuela ha representado una oportunidad para priorizar la investigación y sobre todo la investigación en el sector salud no solo la biomédica sino también la investigación social y humanística Ha habido una intensa actividad intersectorial que promueve la investigación con base ética y pertinente para dar respuestas nacionales a esta circunstancia Dentro de las alternativas terapéuticas es importante retomar la cultura de estudios clínicos fomentar y consolidar una estructura organizada, auditable, éticamente fundamentada que contribuya con conocimientos a dar aportes sobre la seguridad, eficacia de los medicamentos y contribuir así con la soberanía farmacéutica Un comentario final es que estamos atravesando por la crisis de un modelo civilizatorio y para entender y superar la pandemia debemos también preguntarnos por qué y cómo llegamos acá Desde el sector salud debemos saber que la respuesta sanitaria y en ella el uso de las herramientas de la biomedicina son apenas parte de las políticas públicas que deben estar orientadas por supuesto a la superación de la situación pero también a la transformación de las condiciones que la precipitaron Hacemos ante ustedes la propuesta que para confrontar ese complejo médico industrial especulador y financiero de salud debemos fortalecer nuestras propias capacidades fortaleciendo el complejo industrial de salud en Venezuela iniciando por el conglomerado de empresas públicas y convertir esta categoría de complejo industrial de salud en un programa de investigación, una base académica y también política que ayude a la construcción y consolidación del sistema público nacional de salud y también a consolidar las bases tanto simbólicas como materiales que le dan sustento al socialismo en Venezuela Con este claro oscuro inspirado en nuestros pueblos originarios y en la esperanza de la vida esta mujer llanomami de las serranías de Parima a ustedes por su atención y al comité organizador les decimos muchas gracias Sigan acompañándonos en nuestras primas y más décimas jornadas científicas los estudios agnólico agnólicos好像 siendo la administración web el principal es un número que más